Hola chicas, bueno, hoy quería enseñaros este cuaderno que bueno, tiene muchos años ya, es de cuando yo era pequeña y antes era mi diario, como podéis ver ahí ponía diary y bueno la verdad es que es muy bonito, aún lo conservo y eso está genial porque el diseño siempre me ha gustado y si veis en algunos dibujos tiene como glossy accents o algo así similar pero con purpurina y por detrás es así, tiene este cierre de aquí que lo caracteriza de los diarios que habían antes que la mayoría eran con candado, con llavecita o así y bueno ya no está útil, es decir, se me rompió y bueno lo quise arreglar pero pues no funcionó y bueno se ha quedado así, no sé si lo quitaré, lo dejaré como decoración y las hojas son así que son en tres tonos, morado, rosa y azul ahí lo veis y porque no estáis aquí pero las hojas huelen a perfume, a jabón y bueno ¿por qué os explico todo esto? porque bueno yo miro unos vídeos de una chica que se llama Dani, Dani Nara y pues ella antes de comprarse sus Smash o antes de recibir sus Smashbooks hizo como una especie de mini Smashbook con un cuaderno, que bueno era más grande que este pero cuando recibió esos Smashbooks, que no sé si se los dio su madre o así pues el Smashbook que tenía aparte que era simplemente un cuaderno lo llamó Baby Smash o bueno Baby Smash, Smash Baby entonces bueno me gustó mucho la idea y quería hacer como una especie de versión porque la verdad es que bueno, yo los que me conozcáis en persona que ya lleváis muchos años conmigo sabréis que tengo muchísimas levitas en mi habitación que están empezadas pero que no estén acabadas y tienen un poco de todo, en algunas tengo frases o textos que se me ocurren en otras tengo una lista de productos así de maquillaje, de colonias o cosas así que me gustaría tener o me gustaría comprar y por no tenerlo todo en levitas separadas he querido juntarlo y por eso he querido juntarlo en este cuaderno y también quiero que este cuaderno trate un poco sobre mí aparte de poner textos o productos o cosas así también quiero poner mis gustos, fotos mías, explicar momentos que me ocurran parece que sea como una especie de diario pero no quiero que sea algo así más aparte de mi diario algo que sea más personal, más sobre mí, sobre mis gustos y no sobre lo que me pasa en el instituto o lo que me pasa día a día o así lo he medido porque no tiene medidas apuntadas ni nada y mide 13 por 18 aproximadamente y de hojas pues no sé, tendrá unas ciento y algo más o menos, no lo sé y este cuaderno si os lo preguntáis ya está usado es decir, está empezado, si veis sin escritos pero es de hace años, más de cuatro años yo creo y me pareció muy bonito por el diseño de fuera entonces como que estaba pensando en que lo restauraría de alguna manera porque como os he dicho tenía como una especie de glossy accents pero si veis aquí lo tiene y aquí ya no o también, bueno está un poco roto por aquí que eso no lo podría solucionar mucho a ver, ahí, veis que está un poco como desgastado pero por ejemplo aquí pintarlo o ponerle un papel decorado o algo así y luego las hojas ya vería lo que hago con ellas si las tapo y después pongo algo encima o algo así pero lo que haría sería restaurarlo y usarlo como baby smash entonces como quiero que sea una especie de proyecto aparte de lo que ya hago de vídeos de cada semana o cada dos semanas subo algo pues este lo iría subiendo de vez en cuando y tal vez no el mismo día que suba los otros vídeos que normalmente ya los tenéis el lunes pues si no lo sabíais casi siempre cada dos lunes subo un vídeo menos esta semana que se me ha ligado un poco la cosa y aparte del lunes tendríais algún vídeo entre semana sobre este cuadernito que ya lo iría avanzando poco a poco y os iría enseñando un poco avances entonces os quería enseñar cosas que ya tengo preparadas para empezar a llenar o empezar a alterar mi cuaderno que por la portada no creo que le ponga mucho simplemente arreglaré esto de Glossy Accents que le pondré del mío pero no pondré gran cosa más y tengo ahí todo eso que es lo que tengo pensado usar para mi Smashbook aquí tengo esta libretita de notas de Snoopy que tiene estas hojas así descubrí que tengo muchas muchas hojas de como se dice de carta alegrías de la vida endulzando mi rutina poco tiempo necesitas ni tú ni yo tenemos prisa no vamos a correr te quiero luego tengo otros sobres y otras hojas de carta que son de... ¿de qué marca son? así de Didal o de Diddle es que no sé cómo se pronuncia y tenía antes unos azules pero se me acabaron están estos en amarillo que sale el caballito y la ratita este es en amarillo y se cierran así tienen así pegamento por ahí y hace así y queda así muy bonito entonces tengo dos amarillos y todo lo demás son rosas y sale el gatito con la ratita y también por detrás son así luego las hojas de carta son el mismo diseño pero pues en grande aquí están las amarillas con el caballito la ratita y arriba la mariposa luego está esta azul que es la que me faltaba de sobre que sale solo la ratita así como echando pétalos y aquí está otra mariposita y aquí está la rosita que sale la mariposa y la ratita con el gatito yo tengo esto que era de un paquete que me compré de Smash que era una bolsita con varios recortes y varias cositas y el fondo no sé si se verá pero es cuadriculado entonces me lo he quedado por eso porque me servirá de fondo y bueno el cartón está grueso así que bueno será resistente luego también tengo por aquí un par de bolsitas o de sobres este sobrecito que es de los que eran de antes pero bueno o sea de los que tenían esta forma así en pico que quise hacer un mini álbum de sobres que vi por internet pero pues de los grandes no había solo quedaban de estos pequeñitos porque supongo que como ya no se venden tanto pues ya no hay entonces bueno como me equivoqué pues quité este sobre que estaba casi si no sabes es decir estaba intacto y quedó así abierto por arriba entonces como sobre para el Smash Baby me era súper bien y esta bolsita que es así de un papel muy finito no sé cómo se llama este papel si alguien no sabe no lo podéis decir es este papel que es como un poco brillante no sé cómo se llamará pero bueno si lo sabéis me lo decís y esta es una bolsita que venía una pulsera un algo así un collar y también me iría muy bien luego aquí tengo un sobre también para usar tengo una bolsita que tengo bueno perlitas y brillantitos y cosas así esta bolsita que tiene colgantes y estas piruletas y luego tiene este colgante de aquí que me encantó que es del sino de la paz era de una pulsera y como se me rompió la pulsera pues lo guardé y digo seguro que para algo me sirve luego tengo pintura acrílica que tengo esta de color magenta y esta de color blanco que las mezclaré y pintaré esta parte de aquí y la detrás también que ya lo había pensado y bueno los avances ya os lo iré enseñando luego tengo este pincel que es plano que para pintar la superficie esa que os he enseñado la página me irá bien porque al ser plano pinta más superficie y va bastante bien y ya por último tengo esta bolsita que ahora os enseñaré porque con la cámara no puedo coger no puedo abrir la bolsa alegrías de la vida endulzando mi rutina poco tiempo necesitas ni tú ni yo tenemos prisa no vamos a correr te quiero conocer te quiero conocer carteles colgaré para mostrarte como debe de ser así que no espero que os haya gustado esta idea de hacer como mi mi baby smash que también os dejaré el enlace al canal de Dani para que miréis sus vídeos y también los vídeos del baby smash porque están geniales Dani te lo tengo que decir me gustan mucho pero bueno ya lo sabes y nada más espero que os haya gustando estos vídeos que vaya haciendo porque pensaba hacer un taller online pero como no tengo mucho tiempo pues he pensado que iré haciendo como avances os iré enseñando que voy haciendo en cada página y como la voy decorando y así como si fuera el avance del smash book pero pues un poco más seguido así que bueno nada más si queréis ponerlo en práctica pues adelante y nos vemos en el próximo vídeo chao